Ahí está la iglesia Pero aquello es maravilloso ¡Qué paisaje! Bueno, toda esta montaña es lo que va a parar el agua que tiene Galicia se queda todo por aquí por eso nos pasan del otro lado Por eso cambia el paisaje Esto sería como ahí en la cordillera Rosalde en Argentina Vamos a atravesar un túnel Viaducto del río Neira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!